Continuamos con la información, el gobernador J.B. Pritzker se unió a directivos de la empresa EVbox para anunciar el lanzamiento de una nueva estación para cargar autos eléctricos. En un comunicado indicaron que el lanzamiento destaca la importancia de las empresas de energía limpia como EVbox, cuyas innovaciones ayudarán a acercar al estado de Illinois a su objetivo de poner un millón de vehículos eléctricos en circulación para el año 2030. El gobernador Pritzker señaló que el número de vehículos eléctricos aumentó 44% en los últimos 10 meses en las carreteras del estado de Illinois.